Para un anuncio que tiene que ver sobre la salud pública. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Sí, nosotros queremos anunciar hoy que vamos a estar comenzando a realizar un consultorio de cesación tabáquica. Como ustedes saben, la población en general, hay mucho consumo de tabaco, que es una preocupación porque es uno de los grandes factores de riesgo para otras patologías como las cardiovasculares, las respiratorias y demás. Así que para nosotros es muy importante poder tener un espacio gratuito, como es la salud pública, en nuestra localidad, para que la gente pueda concurrir, puedan hacer un consultorio personalizado, pero que también puedan estar acompañados por un equipo interdisciplinario y puedan dejar de fumar de verdad, que puedan tener todas las herramientas para poder dejar de fumar. Y además se va a contar con un taller, en donde en el taller van a hacerlo de manera grupal, a veces hay diferentes estrategias para poder abordar esto y que sea un poco más llevadero, un poco más sencillo, porque sabemos que es muy adictivo el cigarrillo, el tabaco. Así que para nosotros es una gran alegría en atención primaria poder sumar este consultorio. Bueno, no es la primera vez que se trabaja con cesación tabáquica. Nosotros sabemos que Pablo Fecina, el doctor Pablo, bueno, él hizo durante muchos años, fue pionero haciendo este consultorio en el hospital. Él iba a participar también de estos consultorios. Para nosotros era un pilar fundamental en esta temática. Lamentamos que no pudiera concretarlo con nosotros. Pero bueno, quiero traerlo acá a colación porque hay que reconocer que hizo un trabajo enorme durante muchos años, de manera más silenciosa en el hospital, y que atendió muchísima gente. Muchas personas dejaron de fumar gracias a él. Y bueno, nosotros vamos a tomar esa aposta y vamos a continuar con ese trabajo desde atención primaria. Bueno, nos acompaña Oscar La Sala, que me gustaría que nos cuentes de qué forma vas a participar de esta iniciativa de salud pública. Sí, qué tal, buenos días. Bueno, sí, la verdad que primero agradecer la predisposición del equipo, tanto de Mari como de Ema. Bueno, siempre están a disposición. A mí me toca ser referente regional del equipo de cesación tabáquica de la región 10. Así que con mucha alegría estamos acompañando esta apertura de este centro de cesación tabáquica en Bragado, que se suma este consultorio a muchos otros que funcionan dentro de la región 10. Así que bueno, venimos a acompañar, como la verdad que el Ministerio lo representa. Dejo el saludo de la directora de Región Sanitaria, Carolina Di Napoli, que no pudo concurrir, iba a estar, pero bueno, por una cuestión personal no pudo venir. Así que nosotros, nada, acompañar, felicitar al equipo, a las chicas que van a ser parte de este equipo. Sé que han hecho el curso de cesación tabáquica que lo dictó el Ministerio, la Escuela Floreal Ferrara. Así que bueno, nada, acompañarlos y estar a disposición siempre. Bueno, está Ana Laura Basile aquí. ¿Cómo estás? ¿Ayuda la dieta que debemos consumir diariamente para afrontar este duro desafío? Sí, igual nosotros lo vamos a hacer de manera integral, o sea, no es solo alimentación, vamos a tratar, o sea, son un método conductual y bueno, vamos a ir dando estrategias como para justamente poder abordar toda, como decís, esta dura, este duro camino, por decirlo así. ¿Hay alimentos que incentivan o líquidos que podemos consumir que incentivan o que me pueden ayudar a la hora de iniciar esto? Sí, no es exactamente el alimento, sino es cómo lo consumimos, la idea es que tengan un equipo donde lo puedan, o sea, lo podemos contener, podamos hablar del tema, se trabaja más la ansiedad desde la alimentación, no quizás el alimento puntual, no hay algo mágico, digamos. Tratar también de no cambiar el cigarrillo por el chupetín, bueno, nada de esas cosas, pero igual es una idea más integral, no solo alimentación vamos a trabajar, ¿sí? Vamos. Bien, bueno, nos saludamos a la doctora Rax. Buen día, doctora, ¿qué tal? Buen día, bueno, gracias por estar. El consultorio en realidad vamos a tener varios abordajes, el abordaje individual del paciente que va a venir a la consulta, lo vamos a ver nosotros y ahí vamos a conocerlo, a ver, digamos, cuál es el grado de dependencia, la nicotina y vamos a armar el plan de tratamiento, si necesita fármacos para la cesación y después de ahí vamos a armar los grupos, que son grupos de cesación, donde ahí se aborda en forma grupal y el grupo la verdad que tiene, apoya, suma, cuando se hace en forma individual y grupal hay más tasa de cesación, o sea, las personas, hay más personas que dejan de fumar. El grupo va a estar compuesto por varios encuentros que se van a dar semanalmente, en cada uno va a haber un objetivo, se van a ir trabajando herramientas conductuales, que es lo que decía mi compañera, para ir cambiando, digamos, y ir dejando de fumar hasta que se pone el día D, que es el día que dejan de fumar y van a dejar en grupo el mismo día, ¿sí? Esa es la idea que tenemos y bueno, la verdad que estamos muy contentas. Hay muchas personas que fuman, que quieren dejar de fumar, ¿sí? Más del 50% de las personas que fuman quieren dejar de fumar, pero no saben cómo, por eso es muy importante tener un equipo que los apoye, que los ayude desde lo farmacológico, porque bueno, está la abstinencia a la nicotina, que hay que tratarla desde lo farmacológico, pero también lo conductual es muy importante para evitar las recaídas, ¿sí? Así que siempre desde lo positivo, remarcando el beneficio de dejar de fumar, el dejar de fumar alarga la vida y bueno, desde lo positivo, tratando de ayudar a las personas que puedan dejar de fumar y que se sientan mejor y mejorarse la calidad de vida. Claro que sí. Pero, ¿cómo va a ser, cómo se va a poner ahí que se tienen que incluir las personas? Sí, nosotros vamos a dejarles un teléfono que lo vamos a compartir para que ustedes también puedan divulgarlo y con ese número de teléfono las doctoras directamente le van a estar citando y van a buscar, digamos, el espacio para cada uno para que todos puedan ser atendidos y que también puedan, digamos, asistir a los talleres que se organizan y demás. O sea, van a tener un WhatsApp directo para poder comunicarse con ellas. Así que se los vamos a compartir para que ustedes lo puedan divulgar también. Me queda una pregunta como ex fumador, una preguntita más. ¿Cuánto hay de mí? Digo, es verdad, en mi caso fue así, pero bueno, usted sabrá. ¿Debo estar convencido de que quiero dejar de fumar? Sí, digamos, sí hay que tener un convencimiento, unas ganas de dejar de fumar, pero a veces las ganas solas no alcanzan, sí, cuando no hay un equipo que apoye y que guíe todo este proceso, que es un proceso, sí, la persona cuando quiere dejar de fumar podemos ayudarle un montón. Y las personas que quizás están en la duda o no saben, también pueden consultarnos porque quizás están en una etapa que se llama de pre-contemplación que todavía no saben, no están seguras. Podemos nosotros desde la consulta, en el consultorio, poder ayudar a que cambien a esa etapa de ganas. Así que todos los pacientes que quieran, las personas que fuman, que se contacten con este WhatsApp, nosotros vamos a tratar de citarlos, las consultas van a ser, son consultas largas, digamos, porque hay que conocer a la persona, y de ahí vamos a ir armando los grupos, y bueno, los que quieran seguir en el abordaje puramente individual también lo van a poder hacer, o sea que va a ser un abordaje individual y un abordaje grupal. Las dos suman un montón y ayudan un montón a que las personas dejen de fumar. Oscar, una pregunta. ¿Cómo es pelear contra la corriente? Porque estamos en un país donde no se puede publicitar el cigarrillo, pero vemos que cada vez se fuma más. Sí, es una realidad. La verdad que cada vez se fuma más. Así lo entiende también el Ministerio que está trabajando desde hace años, poniendo en valor nuevamente este programa que por un momento, en años anteriores había decaído, pero bueno, sí es una lucha incesable, porque sabemos que hay muchas, bueno, yo la escuchaba recién a la chica de acá, hay muchas personas con deseo firme de dejar de fumar, pero la verdad que mucho tiene que ver con la predisposición de una persona. Así que es importante en este caso, cómo los equipos van a contener a estas personas que quieren dejar de fumar. Nosotros hemos tenido centros de cesación tabáquica en diferentes localidades de la región 10 y la verdad que muchas han funcionado de manera brillante con diferentes estrategias. En muchos de esos grupos se han conformado, grupos de WhatsApp, yo recién las escuchaba, donde ellos mismos, las personas que deseaban dejar de fumar, se contenían, salían a caminar, hacían actividades físicas, se ponían en contacto, che, hoy nos encontramos en tal plaza, mañana salimos a caminar. Y la verdad que es importante, es importante el grupo y es importante el trabajo de las chicas acá, la contención de ese grupo, cómo uno se siente parte, que es lo más importante. Esta droga legal que dentro tiene químicos que son terriblemente poderosos para la destrucción de una persona, estamos hablando de Alkitrain, un montón de cosas que tiene dentro del cigarrillo, que está comprobado, y que es tan nocivo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, acá las chicas que hicieron la capacitación, la doctora, por ahí tienen cuestiones más específicas, pero sí, la verdad que es totalmente nocivo y por eso estamos trabajando y la verdad que celebramos, yo vuelvo a repetir, que Bragado tenga esta iniciativa de abrir un consultorio de sensación tabáquica. Doctora, bueno, de todo, dentro de un cigarrillo, dos preguntas en una, una, ¿qué es lo que contiene el cigarrillo? Y algo que ya es como redundar, ¿qué nos hace en el cuerpo? Bueno, la nicotina genera una adicción, digamos, súper importante, y el deseo al ratito de haber terminado un cigarrillo, necesitamos fumar otro, son mecanismos neuronales de neurotransmisores que hacen que la adicción, se genere una adicción muy importante y tiene nicotina y un montón de otros tóxicos que nos afectan y que en realidad generan, es la principal causa el tabaquismo de enfermedades que son prevenibles y previsibles. Entonces, es muy importante dejar de fumar para mejorar la calidad de vida y para vivir más, porque se sabe que las personas que dejan de fumar viven más y viven mejor. No solamente afectan los pulmones. No, los pulmones y todo el cuerpo, o sea, aumenta el riesgo de tumores, de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, pero bueno, igual, de todas formas, la idea de este taller y consultorio es siempre trabajar desde lo positivo. No desde el miedo a padecer enfermedades, que sí sabemos que el cigarrillo aumenta el riesgo, pero desde lo positivo, de los beneficios que van a tener al dejar de fumar, que se van a empezar a ver desde los pocos días hasta, digamos, los meses después que dejan de fumar. Las personas cambian un montón y te lo cuentan. El cuerpo se va recuperando de a poco y se va recuperando también, también disminuyen el riesgo de estas enfermedades, o si están ya presentes, se puede tener la progresión, pero bueno, la idea nuestra es siempre ir desde lo positivo, desde los beneficios que genera, sin el miedo de por medio, que a veces paraliza, sin el miedo. Así que bueno, vamos desde lo positivo con todos los beneficios que tiene dejar de fumar. Muchas gracias.